Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video. En este video les voy a traer una partida en dúo vs. quad que hicimos 33 kills con Pigot. Ya saben que Pigot es mi dúo ahora, que casi siempre estamos jugando juntos, así que si quieren ir a mirar su canal y eso, lo tienen en la descripción. La verdad que es muy bueno, yo se los recomiendo mucho. Si les gusta ver a gente que juega bien, ese es su canal, lo van a tener en la descripción, así que vayan, suscríbanse a su canal y eso. Y vean su último contenido que está muy pero muy bueno. Así que eso, y también decirles que me sigan en mi Instagram, que es este que está en pantalla, que ahí es donde aviso cuando estoy en directo. Que todo esto que ustedes ven en YouTube sale en directo en Twitch, así que eso, síganme, acá está en pantalla y ahí van a ver historias de cuando estoy en directo. Así que eso, muchas gracias, dejen un like, comenten y nos vemos durante el mismo, gente, espero que les guste mucho. Chau. ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¡I dare you! ¡Cógeme! ¿Vos te imaginabas cuando ven a pegar ahí, Ivani pegó y volvió a la comida? Mira, cuando vaya, apenas veo el caj, le doy un beso, man. Yo quiero un argentino que me dé pesos. ¡Qué rico, man! ¡Que te dé pesos, boludo! Te morí de hambre si te dan pesos argentinos. ¡Más mejor! Si me muero de hambre, tengo el caj. Mira qué malo que soy, oh my god. Ok, man, estoy muerto. ¡Eso es un pajero! ¡Helpme, helpme! No, no puedo. ¿Cómo que no podés? ¿Quieres ir a Salty de ahora? Bien pedo, boludo, estoy cayendo separado porque me la re banco. ¿Cómo están las chicas ahí en España? ¿Ah? ¿De verdad? ¡A casa, maestro Lee! ¿Qué pasa? Las chicas en España están con un hambre terrible, boludo. ¿Tienen una gana de comer verga? Están con un hambre de pija gorda, boludo. Increíble. Bueno, no empecemos, no empecemos. No empecemos a toquetear. No empecemos a insultar a las madres, pendejo. No, me saqué un grano de la perra y no lo da a concha. ¿Qué? Que le saqué un grano a la concha, hermano. ¿Qué? ¿Qué andas, boludo? Qué asco, qué asco, boludo. Eso es un maleducado. Hola, piquet. Te voy a chufar la conchota. Yo, ¿está? No, está. Me encanta cuando hablas así. Dilo, mongol, porque yo te chupo la conchota que tenés. Hostia, rico, ya ve lo de boxe. Madre mía. Yo cuando vi eso dije, na. España se va a la mierda. Ya está la mierda. Y si, se siente como ojo. Encerra el orto, oh, muchacho. Ya está, boluda. Lo aprende a hablar de mongol. Lo aprende a hablar como un gol. Mira ese, lo voy a dejar en coma, boludo. Push me through the edge. All my friends are dead. No. Casi me pega un pumpazo en toda la gorra Dos tocadisimo acá, boludo, los terminé matando ¿Cuántos kills tienes? Diez Me cayó más gente acá Necesito ayuda, hermano Keep going, baby, relax ¿Estás bien? Kill, bro, kill Go, go, go Mátalo, mátalo, voy, mátalo, voy Ahí está, otro voy El último voy Tiene tres días, voy ¿Dónde está? No sé, no sé Oh, my God, man Muerto Oh, no Yeah, bro ¿Te va? Casi me mató Oh, man, pensé que había matado al de la torreta Ok ¿Tres muertos? Quedad de acá todavía ¿Te va? Oh, no No, me mata ¿Lo maté? No ¿Dónde estás? Oh, vienen dos más 16, básicamente Estás en salvarme Estás en salvarme, nada más Si puedes Muerto, ¿otro? ¿Dónde está el otro? Voy, eh Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está uno Tiene un RPG Vamos, tú puedes, tú puedes Bueno, bueno, bueno Mira, hay uno en la escalera Ahí frente tuyo, en la madera No, ya murió todo No, no, no No, no, no Ahí está, ahí está La escalera ¿Pero qué? ¿Hay una persona? Sí, sí, sí La escalera, donde tú estás ¿Acá? Ahí, ahí, ahí De izquierda, de izquierda Ahí Sí, boludo No, tú... Ah, murió ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? 14 ¿Qué pasa si? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Qué? ¿Qué pasa si... Te digo que toda la guacha arriba del coche, aparente? Oh... No me copié los dichos, pendejo puto Eso es histórico, pendejo Ese video tiene que estar ahí en YouTube Oh, my God ¿Por qué no me decía antes, pendejo rata? ¿Dónde están los mini? Ahí, donde estaba Ya está, boludo No, 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 no 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 Voy a morir Voy a hacer la grande de mi video, boludo Fichonea, fichonea Sí, termino más muerto que pito la anguila Oh, my God ¿Qué estás diciendo, dog? Damn Fichonea ¿Derrulleo de una? ¿Con dos huevos? ¿Con dos huevos? No Son buenos, ¿no? No, no son buenos Son ratitas Son boys Son boys Son boys Son boys ¡Mira esto! Son boys No te preocupes No, man, ¿qué es esto, viejo? No, ¿sabes qué? Me voy ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Como se han ido tantos! El deseo desfrazado del canto No, 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 me estoy mirando más ahora Tienes que ir muy bien Sí, sí, estoy Ven, ven En mi boca ¿Qué? No No, se mataron, boludo ¿Dónde están, bitch? Ahí, ahí, buena Loquita Ahí, ahí Loquita, go No Oh, no ¡Oh, no! ¡Ojo! ¡Oh, no! 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 No, amor Estoy en la mierda, viejo ¡Hazlo para el video! ¡Ehhh! Nooooo! Que lo revidas No sé, no sé Ahí se lo está reviendo No, es que no me puche sin que lo vea No veo una mierda ¿Lo está levantando? Si, si, si Que feo Aime, la concha de mi tío Una bala, una bala Buena, ahí están los dos Uno es one shot, el John Wick Un minuto Un minuto Eso madre, se me corta la luz Voy a creer Estoy meado por un hipopota Cierra la horta Hola Youtube Hola Genetics ¿Qué pasó? ¿Llegue temprano? ¿XD? 33 kills, boludo 33 kills de qué? Bueno Bueno, quita Bueno gente, espero que les haya gustado mucho Acuérdense que si les gustó pueden dejar un like Y seguirme en mi Instagram Que se los dije Que hoy voy a estar jugando la Pop Pop Cup esta de duos Así que eso Síganme en mi Instagram Que ahí voy a avisar cuando estén directo Y van a tener el swipe up Así pueden simplemente deslizar Y ir derecho al directo Así que eso Muchas gracias amigos por todo el aguante Y eso Acuérdense de dejar un like amigos Los quiero mucho Chau Chau